Hola chicos aquí el J98 en un nuevo vídeo y bueno chicos estamos en esta... Ya empezamos tío, siempre me trabo cuando hago la intro, hostia Bueno chicos en esta ocasión estamos en un video test En el cual este test será de que youtuber eres Vale, sé que soy el J98 Pero vamos a hacer un test en el cual según lo que respondas te irá que youtuber famoso Porque yo no soy famoso obviamente Eres, ¿no? Y bueno vamos a hacer las preguntas ¿Ves? El test que youtuber eres Te demuestra así Bueno vamos a empezar Y primera pregunta ¿Qué tipo de persona eres? Alocada, tranquila, bromista y solitaria Vale, yo me considero una persona tranquila, ¿no? Luego no soy O sea, no tengo sangre, por así decirlo O sea que yo diría que soy una persona tranquila ¿Juego favorito? Minecraft Minecraft, shooter, juegos indie, League of Legends, GTA V Es que no está el FIFA FIFA diría que es uno de mis juegos favoritos O los juegos En Minecraft ya no tanto Antes sí, pero ahora ya Los shooters Bueno sí, el Fortnite se considera shooter Record Rayan no me gusta absolutamente nada Lo siento el fan del rol pero no juego Juegos indie de Super Meat Boy Hace mucho que no juego juegos indie Así que diré shooters ¿Cómo eres? Pues muy bromista, poco bromista No aguanto las bromas Soy bastante bromista la verdad O sea, me gusta hacer bromas Pero soy tranquilo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo vas a jugar a los videojuegos? A ver Unas asociadoras diarias no Pero unas Tres o así, sí Juego poco y con amigos No sé No sé, no sé I don't know I don't know ¿Cuántos juegos tienes? Los justos demasiado Solo juego a uno Podríamos decir los justos O sea O sea, no juego solamente a uno Juego a dos o tres O sea, juego a FIFA A Fortnite Bueno, a Fortnite de vez en cuando Y a Roblox Pero Roblox no se compra O sea Creo que no juego ninguno más Así que diría a los justos ¿Cómo juegas online solo? Online O sea ¿Quién ¿Quién actualmente Juega solo? O sea Poca gente Que yo sepa Que yo sepa Que yo sepa Poca gente Actualmente juega solo O sea, juegan individual ¿Cómo entiendes? ¿Red social favorita? Twitter, Facebook, YouTube Twitch Tumblr Nunca he sabido como se dice Tumblr Tumblr Otras A ver Seguidme en Twitter chicos Dejo aquí en la descripción ¿Vale? Venga Me gusta mucho Twitter Pero Obviamente YouTube Es donde estoy yo más A ver También tengo canal de Twitch Seguidme en Twitch chicos Ya que estoy algo Pero bueno No, pero Diga YouTube Porque es donde Llevo más tiempo Y me mola Soy una persona Joder Soy una persona muy sociable Poco sociable Antes era lo menos sociable Que había en todo el mundo Pero Este último año Así La verdad es que No me cuesta nada Conocer a gente Y eso O sea que Pongo muy sociable Antes no lo era Pero ahora si Cuando compras fuegos Cuando salen Cuando están de oferta Yo no compro Pero no es que me lo regalé Pues cuando me gustan Básicamente O sea Pero Si me gusta Pues cuando salen O sea Nada más salir Tiene que ser mío Y nada Cuando salen Y bueno Después de darle este clic Revelaremos Que YouTuber soy Verás Miedo me da Miedo me da Saber que YouTuber me va a salir Damos en 3 2 1 Quiero mirar Quien ha salido Quien ha salido Quien ha salido No puede ser No puede ser ¿Qué pasa Willy? ¿En serio? Pero dime algún motivo Pero dime algún motivo Por el cual tenga que ser Willy Por la cresta que me llevan Esta foto Yo creo que no Yo creo que no Y por esto tampoco Dios No me sale Vale Si después no me gusta Esto lo voy a borrar Del vídeo Pero bueno Y nada Soy Willyrex O sea Pongo que no juego a Minecraft Y me pone a Willyrex A mí también juega A Carlos Tutti Y Willyrex Tiene sentido Y nada Poco más chicos Espero que os haya gustado este test Si queréis más test De este tipo Ponedos en los comentarios Dejad un pedazo de like Como siempre Aquí abajo en la descripción Twitter, Skype, Facebook, Instagram Y Twitch Tengo Twitch Sígueme en Twitch Que hago direchos Venga no Y nada chicos Espero que os haya gustado Suscribíos si no lo estáis Un like también Y nos vemos En la próxima ocasión Adiós Chau 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 Chau